¡Buenas! ¿Dónde estamos hoy? Nos vinimos al departamento de Rocha, al extremo oeste de nuestro país porque hoy vamos a recorrer... Las dunas entre Balizas y Cabo Polonio ¡Exacto! Esto es un desierto, un pequeño desierto de nuestro país, sí señores y van a ver lo que es esto, porque es un paisaje muy particular una geografía diferente a la que están acostumbrados a ver con nosotros ¡Síganos! En el día de hoy el arroyo está bastante crecido así que vamos a cruzar en bote les dejamos en la descripción el número del botero para que puedan comunicarse con él a veces el arroyo se seca y se puede cruzar caminando no es el caso ¡Hoy no! Ahora van a ver Bueno, el bote está casi pronto ya para cruzar acá nos despiden ¡Hola! Nos vamos a cruzar, acá también, el otro ¿Qué hacen? Bueno, arrimarse Bueno, vamos a arrimarse Acá estamos con Milan ¡Vamos, celular! Nuestro botero de hoy ¡Vamos, celular! Qué hermoso aquí está el día el arroyo rumbo al desierto Bueno, dejamos a Milan y comenzamos el sendero ¿Qué es esto? Un naufragio en la arena ¡Oh! Quedó seco el barco este Bueno, arenita, arenita Ahora vamos a ver unas dunas que llegan a los 30 metros son móviles así que nunca las van a encontrar en el mismo lugar y es un verdadero monumento natural por el viento, ¿no? y por todos los cambios de clima Ya se empieza a nadar Llegamos un día espectacular Gracias a Dios Miren ese solzazo Estas montañas de arena cada paso que damos hacia allá nos adentramos a un auténtico desierto vamos a dar inicio ya a la subida de la duna la duna grande Gaby se me adelantó allá y vamos a hacer todo este camino miren lo que es esto está realmente alto es tan raro tener acá un desierto, un bañado y allá, océanos es mágico, sencillamente un desierto, un desierto, un desierto vean vean la caída que hay para allá abajo impresionante miren acá el paisaje que hay hermoso es realmente fuera de serie este lugar, ¿no? existen dos formas de hacer el recorrido o todo por las dunas que son unos 7 kilómetros más o menos es más corto pero la dificultad aumenta porque la arena es blanda y van subiendo y bajando o hacerlo todo por la costa que es plano y son unos 10 kilómetros es más distancia pero menos dificultad y me callo porque viene el copy si saben de qué película es esa déjenla en los comentarios bueno, se las puse muy fácil voy a hacer un pequeño desvío porque quiero ver estas piedras con esos surcos que hace el agua miren como como hay estas cosas acá, ¿no? se arman estas grietas están re buenas muy interesante este lugar momento panfuerzo hay que comer así que solo recuerden siempre traer la bolsita de residuos es una bolsa común y corriente cualquiera que tienen en su casa y después se llevan todo este desastre de nylon espuma plástico etc lo que viene se va lo único que se dejan son las huellas exacto estas pisadas acá en la arenita bueno ya comimos ahora sí nos vamos a acercar muy despacito al cerro Buenavista ya lo tenemos ahí y la particularidad de este cerro es que te colocás arriba y podés ver todo lo que es balizas de un lado el cabo polonio del otro el océano acá y este desierto hacia atrás es impresionante ahora van a ver es traicionero porque hay piedras y arena todos juntos y se ven del mismo color prácticamente hay como una especie de grietas cuevas ahí no a ver que ir a chusmear y formas raras no esa como una especie de camello qué sé yo se encuentra en el camello así mirá un reparito acá una cuevita bueno cuevita no un reparo para el viento para comer ojalá lo hubiéramos visto antes miren miren los colores ahí raros la piedra con el líquen arriba van a dar ganas de meterme ahí uy esa grieta vamos por la cumbre despacito despacito y casi casi que viento tocamos en la parte del medio y la alta y y el cerro buena vista y lugar allá tenemos balizas y se ve todo el arroyo balizas que va hasta la laguna de castillos y acá tenemos la isla seca y la isla castillo grande se ve allá que tiene unas protuberancias rocosas claramente parece un castillo asumimos que todas las islas son secas pero bueno esta seca es particularmente seca me encanta ver el blanqueo de las olas cuando el mar está como quieto ahora es un espectáculo realmente hermoso para allá vamos todo ese camino nos queda todavía por recorrer exacto full dunas vamos a bajar a bajar bueno nos quedan seis kilómetros todavía de dunas para allá impresionante vamos arriba máximo esfuerzo en este lugar digo no es difícil digamos llegar a destino pero a veces se desorienta un poco si uno pierde vista el cabo porque cuando te metes en las dunas a veces perdés un poco la orientación de hacia dónde vas caminando y perdés el cabo polonia básicamente entonces hay algunas dunas cuando llegas a la parte alta que ves la parte de arriba del faro del cabo entonces ahí o que rumbe hace un poquito 8 kilómetros pero lo puede hacer cualquier persona cada uno va a su ritmo no hay necesidad de ir rápido yo personalmente prefiero ir despacio y contemplando las plantitas los pajaritos me encanta tal cual y por qué no avistar algún algún súper piso en la costa no con los prismáticos a veces se pueden ver a simple vista también más cerca más cerca hoy hay que dar la vuelta patinar en la arena un pequeño desvío hacia la costa porque vivimos una ballena vamos a ver si logramos captarla de arriba hay una perdiz que susto no es la primera vez que pasa siempre me voy a infartar por una perdiz vamos a ver el súper pescado bueno espero lo hayan visto ay díganme que vieron eso ahí está ahí ay por favor ya quiero volar ahí exactamente ahí es donde la vimos ahora vamos a esperar que se asome y vamos a mandar el drone por arriba allá 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 acabo de saltar allá bien bien ya despegando 3 2 1 vamos vamos 2023 o 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 Gracias por ver el video 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 Espero que lo hayan visto que hermoso está ese mar Miren esto que porquería Estas cosas de pesca Que daño que hace Esto no lo vamos a llevar Pues no puede quedar acá Es una red Esto hace muchísimo daño A los peces, a todos Vamos a tirarlo a la basura Una ayudita con lo que se pueda Miren que pedazo de porquería Esto es lo que hace Se enreda en las tortugas En las porquerías Estas Bueno Bueno Miren Todas las botellas de plástico Que hay Todo Todo No me dan las manos Ni las bolsas que traje Para llevarme todo Miren esto Es un desastre Todo eso sale de ahí Del océano Porque termina Se va por las alcantarillas La ciudad De la basura Que tiramos Si termina en el océano Esto hay que Hay que mejorarlo Voy a hacer un pequeño desvío De la playa Gaby va por allá Y yo me voy a ir a ver Ese valle Enorme De dunas Está allá arriba Estoy En el medio Del desierto Miren Como Uruguay Tiene tantas cosas No Y acá hay un valle De dunas Que está increíble Todo un valle De pura arena Y esto se va Desplazando Con los vientos Y nunca están Las montañas Más altas En el mismo lugar Se van moviendo Hay para caminar Por horas Acá En la arena Ay como cansa Esto Quiero que vean Esa Estrepitosa Pared de arena Que vive Desde lejos Miren Miren Acá está Es magnífica Es simplemente Algo Colosal Es enorme Y realmente Está vertical Me da hasta miedo Acercarme Que se me caiga Toda esa arena Encima Miren Miren No creo que se aprecie Mi tamaño Pero Esto es Muy alto Y súper Súper Empinado Es imposible Subirlo Miren como Me entierro Y se entra Desmoronar Todo Bueno Yo me bajo Miren como La arena Apenas la moví Y ya se desplaza Ay que locura ¿Cuántos Vanis dicen Que hay de altura? Son muy altas Esto merita Una buena deslizada Son varios metros ¿Cuántos dicen Que tiene? Y allá está Dani Como para que tengan Una noción Del tamaño No sé No sé Si es seguro Esto Bueno Ay No lo Ay Que bueno Es alto Es muy alto Ay Que divertido Y como siempre Traemos Unas frutitas secas Acá Para acompañar El sendero Y no Quedarnos sin energía Sin power Parece que ya estamos Entrando en Cabo Polonio Exacto Ya se ven Ya se ven las primeras Casas Y allá está el faro Llegamos a Cabo Polonio Vamos a ir a ver Los lobos marinos Bueno acá aparece un cartel De sendero Parece que Es nivel intermedio 700 metros Ay Allá Esos pájaros Avecillas A seguir A seguir A seguir Bien Bien Se arquipa El faro Ya Esos pájaros Amén. 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 yendo a tomarnos un camión que nos va a llevar hasta la terminal del polonio es una experiencia muy emocionante así que vamos a ver qué les parece hay que llegar actualmente todo cerrado nos vamos a subir todo terminado más tantito se ve muy divertido vamos a cagar de frío que emoción ya estamos por arrancar literal vamos a 4 metros de alto que emoción está saltando una ballena no 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 ¡Suscríbete! Ya estamos acá en la terminal de Cabo Polonio, bajamos de este todoterreno y llegamos fenómeno, un sendero por las dunas impecable, así que... Fue un sendero que lo tuvo todo, dunas de 30 metros, ballenas, lobos, pájaros, la verdad impresionante. Si, nos partimos la vista con todo lo que quisimos ver, caminamos hasta que nos cansamos, así que bueno, esperemos que les haya gustado el video, si nos quieren seguir denos su apoyo, su like. Les dejamos acá el video a Cárcavas, acá cerquita en Punta Rubia y nos vemos la próxima. ¡Chau!